Y el premio ATVC es para... ¡CCC Noticias! ¡Compañeros, invito a cerrado! CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador, Categoría 3, Compañía de Circuitos Cerrados, Tucumán. De la Compañía de Circuitos Cerrados, Tucumán. ¡CCC Noticias! Canal 13, Compañía de Circuitos Cerrados, S.A., San Miguel. CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCN Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias, compañeros. Silvia Hería de Pérez, polémica fiesta presidencial. Para la senadora, el presidente Fernández cometió un delito. Pablo Yedlin, fiesta en la quinta presidencial. Para el diputado nacional, el presidente cometió un error. José Vitar, festejos en Olivos durante la pandemia. Dijo que el presidente actuó de manera indebida. José Azcárate, legislador provincial Unión Cívica Radical. Lamentó la situación de quebranto del Colegio León XIII, Cámaras Unidas de Tucumán. Se firmó el acuerdo fundacional. Las cámaras pedirán una reforma tributaria en la provincia. Juan Manzur, gobernador, afirmó que Osvaldo Jaldo lo traicionó políticamente. José Rinaldi, bomberos voluntarios de Tucumán. Piden que el Estado cumpla con el apoyo económico prometido. Ricardo Buzzi, legislador provincial Fuerza Republicana, espera una definición legislativa sobre el futuro del juez Pisa. Agustín Romano Norri, concejal capitalino Unión Cívica Radical, apoya la creación de la policía municipal. Para la senadora Silvia de Pérez, por lo sucedido en Olivo, el presidente merece ser juzgado. Tenemos que entender de una vez por todas que todas las personas somos iguales ante la ley en la Argentina. Por lo tanto, no puede ser que haya reglas de conducta que debamos cumplir los ciudadanos y que el presidente de los argentinos no la cumpla. Fueron dictadas por él mismo las medidas restrictivas extremas de la cuarentena que dictaron en aquella oportunidad al inicio de la pandemia. No puede ser que mientras nosotros no podíamos despedir a nuestros muertos, que mientras nosotros no podíamos mandar a nuestros chicos a la escuela, él sí podía hacer todas estas cosas para su familia. Podía festejar el cumpleaños de su esposa, podía hacer que entre a Olivo quien entrenaba a su perro. Entonces, estas cosas son inadmisibles. Por eso el presidente tiene que ser juzgado, pero además tiene que tener un juicio político. Hemos presentado el pedido de juicio político en la Cámara de Diputados, que es la Cámara que tiene que acusar, y esperamos que prontamente se lo trate. El presidente ha destruido la palabra presidencial. Para el diputado Pablo Yedin, lo sucedió en la Quinta de Olivos, solo se trató de un error. El presidente creo que ha sido claro, ha perdido disculpas por lo que ha pasado. Me parece que con eso, a mí me parece una exageración lo del juicio político, me parece que en realidad eso sí es un manejo electoral de la situación. Creo que el presidente, más allá de ese error, hay que reconocerle que se puso la pandemia al hombro, que a pesar de que muchas veces, muchas las decisiones que tomaron no eran políticamente correctas, como las restricciones al traslado, el cierre del comercio y todo, se hizo y el sistema de salud argentino no colapsó, y en gran medida no colapsó por eso. Hoy tenemos vacunas. Recordemos que en aquella época no había vacunas, y la única herramienta que teníamos era la restricción. Así que me parece que bueno, a mí me parece que en líneas generales, el votante nuestro va a seguir votando, no creo que cambie mucho eso. ¿Y lo del presidente es un delito? Bueno, eso lo tiene que definir la justicia, porque las que definen si uno comete un delito o no, son los jueces. Hay una denuncia, esperaremos que la justicia lo defina. El dirigente político del Frente Grande, José Vitar, dijo que no solamente hay que posar la mirada sobre lo sucedido y los festejos en la quinta presidencial de Olivos. Actuó de manera indebida y le debe una disculpa al pueblo argentino, eso no lo digo yo, se lo ha dicho hasta la propia Cristina, y lo ha intentado hacer. Me parece que en la sociedad argentina hay una gran hipocresía, ¿sabe por qué? Porque está mal lo que ha hecho Fernández. Ahora estamos hace un mes con la fiesta del cumpleaños de la mujer, que han ido 20 personas hace un año, que todos sabemos que en julio del año pasado la gente no tenía tan internalizado que no había que hacer cumpleaños. Y está mal lo que ha hecho, y hay que cuestionarlo. Ahora, ¿usted escucha a alguien que diga que hay que investigarlo a Macri, porque tenía 30 y pico mil de millones de pesos o de dólares, ya ni me acuerdo, en cuentas offshore con los Panama Papers, que son un delito en sí mismo, es un delito. El presidente de Irlandia, igual que Macri, cuando se conoció el tema, duró dos días. Se cayeron cinco jefes de Estado que tenían plata en las cuentas estas de Panamá. Y Macri, no se habla de ese tema. O del intento de su gobierno de quedarse, de condonarse la deuda que el grupo Macri tenía con el Estado por no haber pagado los cánons del correo cuando se privatizaron. ¿Alguien habla de eso? Nadie habla. Está mal la fiesta de Fernández. Pero seamos menos hipócritas. Hablemos de todo. No miremos por un solo lado, porque la miopía de un ojo y la hipertropía del otro son malos para la convivencia entre los argentinos y para construir un país en serio. El legislador José Azcárate dijo que la situación crítica que atraviesa el colegio León 13 es apenas la punta del iceberg en cuanto a crisis educativa. Como muchas otras congregaciones y muchos otros colegios parroquiales están en una situación de quebranto. El colegio León 13 termina en esta situación de quebranto por lo absurdo, lo ridículo y la locura de tener un ministro de Educación, un ministerio de Educación, que ha decidido seguir destinando fondos del presupuesto educativo para fomentar sus grupos de amigos y no la educación. La educación pública y la gestión privada ha sufrido golpes que son tremendos. En primer lugar, cuando se pasa del sistema de los subsidios de porcentualidades, se subsidiaban hasta hace unos años atrás un porcentaje total de las planillas salariales, o sea de los sueldos. Pero eso no incluía y no ha incluido nunca el pago de los aportes patronales. Por lo tanto, corría por la suerte de los colegios pagar los aportes patronales. Con lo cual se iba generando todos los años una deuda previsional, cada vez más grande. Todos los colegios privados saben esto. Ahora se pasó a un sistema de subsidios en donde la discrecionalidad significa que el ministro le da lo que quiere al colegio que él quiere. No hay un sentido de proporción, no hay un sentido de cómo se financia la educación de gestión privada. Estas cosas no pueden seguir ocurriendo. El ministro de Educación ni se entera de lo que está pasando. No se entera que tenía 800 chicos sin clase. No se entera que están por cerrar un montón de establecimientos de gestión privada porque lisa y llanamente los están mandando al quebranto. La política en materia educativa no existe. No existe la planificación. No existe absolutamente nada. En materia educativa lo que hay es un inmenso descalabro. Quedó conformada oficialmente Cámaras Unidas de Tucumán, una unión entre cámaras de diferentes rubros de todo el ámbito provincial que piden una reforma tributaria al gobierno de Tucumán. Se va a firmar un acta en primer lugar donde vamos a confluir todas las cámaras y se va a elevar un petitorio, obviamente con nuestros asesores legales, nuestros asesores técnicos y económicos para elevarlo al gobierno provincial y nacional también. Y Tucumán a nivel nacional justamente es la que más presión fiscal tiene. Estamos hablando de que Tucumán a nivel mundial es una de las que más presión fiscal tiene. Es por eso que pedimos la reforma del sistema tributario para que las pymes puedan salir adelante. También todo esto afecta directamente al consumidor, que eso no es un dato menor, ya que prácticamente el consumidor se ve afectado por la suba de impuestos y también por la inflación. Que hay muchos de nuestros compañeros que han quedado ya en el camino, que han tenido que enfrentar desde otro lugar o reinventarse. Es muy fácil hablar de reinventarse, pero en la práctica es muy difícil poder reinventarse. Muchos están fundidos y otros estamos en proceso de fundirnos. Creo que esta unión la celebro porque nos va a posibilitar a todas las cámaras y a todas las asociaciones por lo menos ser escuchados y ser atendidos. Más impuestos son menos pymes. Es una realidad que las ventas no están mejorando, que no hay ningún panorama económico sostenido en el tiempo y que nos pueda ayudar. Nosotros queremos que el emprendedor salga adelante, ponga un local comercial y genere trabajo. Pero en estas condiciones hoy en Tucumán no se puede. Es la única provincia del país que no fomenta la inversión. El gobernador Juan Manzur dijo que Osvaldo Jaldo le traicionó por intereses personales pensando en las elecciones de 2023. El dirigente se refirió al vicegobernador mientras encabezaba un acto multitudinario en trancas. En plena pandemia, con los hospitales llenos, el hombre en quien yo había confiado, que le había entregado gran parte de la responsabilidad y del manejo político acá, en Tucumán. Sí, dejando estoy hablando. Cuanto más lo necesitaba, me traicionó, se dio vuelta. Empezó a atacarme a cambio de una ambición personal desmedida. Solo pensando en el año 2023. Jaldo pensaba, ahí se queda solo el gobernador, tiene que venir al pie. Y ahí apareció Roberto Moreno. Tranquilo gobernador, estoy con usted. Y ahí aparecieron los concejales. Cada uno de estos dirigentes. Apareció el pueblo de Tranca. Tranquilo gobernador, nos quedamos con usted. Muchas gracias pueblo de Tranca. Los bomberos voluntarios de Tucumán atraviesan una situación crítica y dijeron que se convocará a un sirenazo este viernes 20 de agosto. Lo prometió que no iba a solucionar el tema de los seguros de los vehículos, de los vehículos, de los seguros de los chicos, ya que había instituciones que no tienen el seguro como para poder salir y afrontar los distintos cosas que nos suceden a diario los bomberos. Entonces nos prometió el día, hace un mes, que ya estaba la resolución, que el otro día cobramos y hasta el día de hoy no cobramos la parte de seguro. A nivel nacional, para poder recibir el seguro, nosotros tenemos que presentar un montón de documentación y estamos trabados en personas jurídicas, ¿me entiendes?, que nos dan turnos muy largos. Entonces, pedimos negamente que seamos respetados, ¿me entiendes?, como ciudadanos que brindamos servicios. Acá nadie cobra ni directivos, ni bomberos. Incluso lo que nosotros pedimos es equipamiento, no pedimos dinero. O sea, cuando pedimos los seguros, nosotros se presenta un presupuesto y todo eso se rinde en base a lo que la compañía de seguro lo cobra. Ayer Concepción mismo tuvo 17 salidas cañaverales. 17 salidas, ¿me entiendes? O sea, eso no hay bolsillo que aguante. El día viernes haríamos un sirenazo, ¿no es cierto?, un sirenazo en la plata. O sea, pero yo creo que si somos personas de bien, tanto el gobierno como nosotros, tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que llegar a un acuerdo para solucionar esto, que es beneficio de la comunidad. Esto es lo que nosotros pedimos, es poder salir a hacer más cosas, ¿me entiendes? Pero sin presupuesto no podemos salir, ¿me entiendes? Sin agente asegurado no podemos salir, ¿me entiendes? El legislador Ricardo Busi espera una pronta definición de la Comisión de Juicio Político respecto del futuro del juez Pisa. Sí, Fuerza Replicada ya se pronunció, además ya hemos votado en ese sentido. Nosotros tenemos un representante en la Comisión de Juicio Político que es el ejército Mario Casal y él está por el inicio del trámite, ¿no? Nosotros creemos que el juez tiene que dar cuenta de su actuación, responder los requerimientos y después, bueno, veremos qué hacemos con la continuidad de su carrera. ¿En esto no hay postergación? Sí, esto tiene que resolverse ya estos días. Casali, como le digo, está muy compenetrado en la situación. Nosotros necesitamos jueces independientes, jueces corajudos, jueces que verdaderamente quieran resolver las cuestiones de la gente, no estos jueces que están cooptados por la política y solamente están para hacerle favores al poder de turno. ¿Merece Tucumán un cambio en la política de justicia? No me cae la menor duda. Tucumán, la justicia se caracteriza por ser la puerta giratoria de los delincuentes. La policía se ha cansado ya de aprender delincuentes y después estos ser liberados a los pocos minutos por la justicia. Y después estos delincuentes toman represalias con los policías. Entonces, lo que sucede es que los policías ya no quieren reprender el delito. Y hoy estamos en la buena de Dios. Esto que algunos medios empiezan a callar la ola de inseguridad no quiere decir que no haya inseguridad. Al contrario, tenemos cada vez más inseguridad. Cada vez es más difícil vivir en Tucumán y cada vez se corre más peligro. El concejal Romano Norris de la Unión Cívica Radical resaltó que el municipio de la capital ahora cuente con su propia policía municipal. Sí, la verdad que la patrulla de protección ciudadana digamos es un paso adelante de parte del municipio. Venimos a ayudar, a acompañar ante, digamos, el pedido del vecino mayoritariamente que es el que sufrimos día tras día la inseguridad en todos los barrios de la ciudad sobre todo en la zona del microcentro por la gran aglomeración que hay de vecinos. Entonces, en base a ese reclamo hoy el municipio está haciendo un aporte importante hacia la seguridad en nuestra ciudad con recursos propios en los cuales, bueno, dotamos de vehículos, personal, armas capacitados por la Policía Federal gente totalmente idónea que ha tenido cursos correspondientes que ha rendido los exámenes correspondientes y bueno, venimos a este ante un Estado provincial ausente el Estado municipal, que no es su facultad digamos lo que es materia de seguridad venimos a hacer nuestro aporte a acompañar, a ayudar entendiendo la situación que vive hoy el vecino. La política de seguridad es como la política de salud la prioridad es la prevención y nosotros estamos trabajando en la prevención y ahora vamos a tener 250 cámaras en los próximos meses para mejorar también la seguridad de nuestra ciudad y esto es así, digamos hay que prevenir, de nada sirve que llegue después del 9-11 cuando el delito ya ocurrió El pueblo obrero convocó una marcha multitudinaria hasta Plaza Independencia y hasta la Sede de Desarrollo Social de la provincia dijeron que reclaman por una mejor situación en los merenderos de la provincia y la situación laboral en el interior de Tucumán se hace una lucha nacional pero nos adherimos a la provincia de Tucumán porque estos son los gobiernos responsables realmente que no nos dieron ni una respuesta todas las veces que estamos en la calle la gente ya no da más esto, esto es, es terrible el hambre, la necesidad la pobreza y la miseria en la que se viven los barrios nosotros somos los que realmente sostenemos a muchos merenderos 30 ollas, 30 merenderos que hoy este gobierno de la provincia no nos dieron ni siquiera la leche para los niños o le tenemos que cerrar los merenderos no es justo los niños no tienen la culpa de realmente las negociaciones de las que hace el gobierno y mantiene y sostiene a la familia con hambre y la necesidad es todo el interior el este, está la capital tenemos en Aguilar un corte en Santa Ana, en Santa Bárbara donde también están haciendo el mismo reclamo que nosotros de acá no nos vamos a mover hasta tener realmente una respuesta ¿qué se puede esperar si no hay respuesta por parte del Estado a los pedidos del pueblo obrero? salir toda la calle cortar toda la ruta todo el acceso realmente a Tucumán para que no entre nadie y que nos den una respuesta favorable porque realmente estamos en la calle por trabajo genuino para poder vivir realmente las familias los 30 días del mes con un trabajo genuino no con una mano precarizada realmente la que tiene sostiene el gobierno donde realmente terminan muertos nuestros vecinos nuestros amigos y nuestras familias por la mano precarizada de que la única laburo que genera este gobierno es esa ¿qué tal? ¿cómo le va? buenas noches repasamos la victoria de San Martín que volvió a ganar que volvió a marcar goles después de más de tres partidos sin poder conseguirlo el equipo de Pablo de Munner derrotó a Atlanta por 3 a 0 y quedó como tercero en el campeonato detrás de Almirante Brown y de Tigre 100 partidos de Maxi Martínez y aquí está el gol en contra de Fernández 24 minutos del primer tiempo San Martín quebraba la mala racha con el rebote que otorgaba el arquero de Atlanta y el balón que impactaba en el cuerpo de un defensor bohemio llega el segundo un mal rechazo de Colombini el número 9 del bohemio cabeció al revés y dejó solo de cara al gol a Lucas Cano para estampar ahí está el segundo tanto lapidario para el equipo bonaerense que se vuelve a equivocar San Martín presiona bien arriba Matías Ballini consigue quedarse con la pelota entregó para que Stigarribia defina con el arco vacío y liquida el partido 3 a 0 buen partido de San Martín que supo explotar los errores del equipo rival fue contundente y sigue encolumnado en los puestos de vanguardia de este competitivo torneo de la B nacional no podía fallar un 17 de agosto ganó San Martín un partido que fuimos contundentes supimos golpear un partido que por ahí arrancó parejo pero después del momento de que pudimos golpear el equipo mostró mucha solidez mucha intensidad mucha agresividad mucha tensión mucha gana de ganar y bueno creo que que terminó siendo un triunfo justo convertimos los momentos justos pero cuando ellos no estaban creando mucho pero si estaban jugando una intensidad muy buena y bueno creo que nos vamos tranquilos nos debíamos también un partido con esta intensidad esta esta voluntad de ir en busca de volver a estar en los primeros puestos entonces nos vamos tranquilos que hoy se dejó todo nosotros tenemos que seguir prendidos ahí arriba ahora bueno el mirante está a 5 puntos necesitamos ganar para achicar ese margen y para subirnos el pelotón de los que están ahí arriba entonces nosotros estamos contentos por lo que realizamos por el triunfo y porque volvimos al gol muy contento en un día tan lindo que ha tocado felicitarlo a los organizadores felicitar a la gente de la municipalidad de Yerbabuena este evento tan importante a donde la gente como vos lo ves lo disfruta y mucho lo disfruta quien trae el auto y le gusta exponer lo que tiene los distintos clubes que hay de las distintas marcas que lo hemos visto en esta exposición de todo tipo de autos antiguos y no tan antiguos autos de competición autos clásicos hay desde el año 1928 hemos visto hasta ahora la verdad que muy contento he tenido la suerte de estar reencontrarme con un auto que tenía que corría yo de carreras en el rally y bueno mucha emoción al subirme al ver nuevamente aquella palanca de cambio los frenos de mano el bambán los volantes los cinturones la jaula bueno son cosas que uno recuerda y tiene gratos recuerdos de la carrera deportiva es emocionante realmente es muy bueno esto y seguramente lo vamos a a ver lo posible que lo llevemos también a Concepción en esta exposición es una muestra muy linda de autos antiguos en donde tenemos distintas variedades felicitar a los organizadores y justo también recorriendo con Roberto Sánchez alguien que es un emblema en el ambiente fierrero así que todo un gusto y disfrutando de un hermoso día en nuestra ciudad y por supuesto invitando a todos los vecinos y a todos los tucumanos que se acercaron a ver esta muestra que realmente está muy linda un buen momento para pasar en familia y aprovechar que un día tan lindo como el que nos tocó en el día de hoy aparte un evento en un lugar referente de nuestra ciudad exactamente un lugar emblemático de la ciudad que es recorrido por miles de tucumanos sobre todo los fines de semana por lo tanto los pone a toda esta muestra lo pone en una vidriera muy linda así que bueno felicitarlo a todos los que pusieron sus autos y a todos los vecinos que se están acercando y que se acercaron a esta muestra que se trasladó en una fiesta familiar muy linda y en un buen momento para todos así que realmente un muy buen día y aprovechando el día de sol también para que la familia pueda disfrutar de un día tan lindo acá en Yerba Buena Sí, la verdad que es algo muy importante para los clubes esta colaboración que la Secretaría de Deporte dio hacia los clubes con un subsidio y bueno se compró se puso a adquirir la cantidad de pelotas y realmente algo muy importante ¿no? se les dio siete o ocho pelotas a cada club es algo que suma mucho y es muy importante porque realmente los chicos necesitan tener elementos deportivos en este caso de la pelota y bueno allí se les va a ir sumando más cosas y hoy fueron 43 clubes 24 de la asociación 11 de la Liga del Sur y el resto del baje femenino obviamente tratando de llegar a todos los clubes que podamos la decisión de nuestro gobernador Juan Manzur es de posicionar la política pública deportiva de una manera importante y bueno estamos tratando de post pandemia de arrancar con todo y de colaborar desde nuestro lugar en todo lo que se pueda para nosotros es mejorar la situación de entrenamiento ¿no? creemos que una pelota moviliza a todos los chicos una pelota que se mueve convoca una pelota que se mueve da la posibilidad de fijar valores tener vínculos con los chicos acercar las ilusiones los chicos pueden soñar acá pueden soñar todos sus sueños en una cancha los pueden llevar adelante con el dribbling o el lanzamiento de una pelota en un 1 a 1 un 3 por 3 un 5 por 5 lo que fuere creemos que el deporte es un valor fundamental para la construcción de la sociedad ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.